Esta será la primera vez que intenté rankear los álbumes de una banda thrash metalera y decidí empezar por estos titanes del thrash metal alemán, los legendarios Creator, que llevan a cuesta casi 40 años de historia musical y un total de 15 álbumes de estudio que intentaré ordenar de peor a mejor en este video. El orden de los álbumes lo haré teniendo en cuenta las reseñas y opiniones generales de revistas especializadas y de la fanaticada, pero una gran parte también será dada por mis gustos personales y mi experiencia individual con la música de esta enorme bandota. En fin, ya saben qué hacer cuando vean el video, comenten su orden personal, qué discos dejarían más abajo o más arriba, denle like, compartan mucho y antes de todo, muchas gracias a las personas que han donado a través de los super gracias y a los que han considerado unirse como miembros al canal. Este es Alejo From Hell y bienvenidos a este ranqueo de álbumes de Creator del peor al mejor. Número 15. Outkast. Este octavo álbum de la banda sería uno de los primeros donde elementos del metal gótico entrarían a la sonoridad del grupo. Aunque ya llevaban un par de lanzamientos alejándose del thrash, con este darían un fuerte paso adelante en esa dirección. La mayor parte del sonido también mostraría una muy fuerte influencia del metal industrial y el groove metal. De ese material, aún así, salió uno de los himnos musicales de Creator, la canción Fobia. Número 14. Endorama. En este noveno lanzamiento, Creator aumentaría exponencialmente las influencias del metal gótico que habían mostrado tímidamente en el anterior Outkast, incluso teniendo la participación de Tilo Wolf de Lacrimosa. Sería un disco lento y con una atmósfera melancólica y oscura. Es probablemente el álbum más experimental de la banda y el que más odios y amores genera entre los fanáticos de Creator. A mí me parece que tiene un encanto particular y por eso no lo dejé de último en este listado. Número 13. Renewal. Renewal sería uno de los álbumes más polémicos de Creator, al ser el que iniciaría la era experimental noventera de la banda. Aunque aún se tienen detalles trashers, la mayor parte de las canciones era una mezcla de groove metal con industrial metal, géneros que estaban poniéndose de moda en aquellos momentos. Sin embargo, el contar con la formación más clásica de la banda todavía, le da un fuerte punto de potencia a este curioso disco noventero. Número 12. Cause for Conflict. Aunque este continuaría con la senda experimental industrial iniciada con el anterior Renewal, Cause for Conflict rescataría una mayor parte del sonido trash metalero de antaño. También sería el último disco que incluiría al guitarrista Frank Blackfire Godstick, uno de los principales arquitectos de la sonoridad trash extrema de Creator. Este sería el último álbum con sonido de trash de la banda en muchos años. Número 11. Hate Uber Alice. Primero que nada, qué portada más épica. Grande El Irán Cantor. Ahora sí, aunque actualmente Creator recuperó totalmente su esencia trash, y este es un disco ejemplo de eso, personalmente me pareció un álbum muy promedio si contamos el estándar de álbumes que habían lanzado desde el 2012 y que mostraban una energía trasher más auténtica y no tan forzada como la de este Hate Uber Alice, que de paso también fue el primero con el ex Dragon Force, Frederic Leclerc como bajista. Número 10. Gods of Violence. El penúltimo álbum de estudio de Creator mostró un buen seguimiento al épico trash que había mostrado el Phantom Antichrist de 2012. El álbum está en este puesto pues, aunque sea un muy buen disco de trash, le faltó un poco de la contundencia y crudeza del Creator clásico que todos recordamos y que ya habían rescatado. Número 9. Hearts of Chaos. El álbum con el que Creator cerró la década de los 2000. Este disco tuvo la característica de haber sido grabado de manera análoga y con toda la banda tocando en vivo las canciones, un proceso que no habían realizado desde el legendario Pleasure to Kill. Por esto, este Hearts of Chaos tendría un sonido crudo como el de antaño, pero pasado por la identidad moderna de la banda. Número 8. Violent Revolution. Violent Revolution tiene su lugar bien ganado al ser el disco con el que la banda regresaría al sonido trash clásico después de su experimentación noventera. Aún así, el brutal sonido de este álbum también tomaría bastantes elementos melódicos que según Petrotza fueron inspirados por la escena del Melodet de Gotemburgo. Con Violent Revolution, la banda definiría la fórmula musical de los últimos 20 años de su carrera. Número 7. Phantom Antichrist. Este excelente disco fue el líder de la segunda ola revival de las bandas del trash clásico. Con Phantom Antichrist, Creator volvería a dejar su huella en la década de los 2010 y mostraría un sonido que, siendo contundente y brutal, mostraba también muchos elementos progresivos y melódicos, siendo uno de los álbumes con el sonido más complejo que tienen en su haber. Definitivamente el mejor de los lanzamientos de su última y actual etapa musical. Número 6. Enemy of God. Si para algunos no fue suficiente el Violent Revolution como regreso a sus raíces trash, con este enorme Enemy of God, Creator demostró finalmente que volvían a la escena como una banda renovada que basaba su sonido en su fórmula clásica rápida y brutal con los por entonces modernos toques melódicos. Enemy of God puso de nuevo a Creator en la primera plana del mundo del trash metal y el metal extremo. Número 5. Endless Pain. El primer lanzamiento de Creator y el álbum de estudio que sería una influencia enorme no solo para el trash metal europeo, sino también para el black metal, ya que la joven banda tomaría el trash y lo fusionaría con la crudeza de bandas como Venom o Celtic Frost. En este discaso, que es del sonido más crudo y brutal de Creator, tanto Petrozza como el baterista Jürgen Vento Rael compartirían el lugar de vocalistas. Número 4. Coma of Souls. Este sería el último álbum trash de la etapa clásica de la banda antes de la experimentación que protagonizaría el resto de la década. En este álbum, la banda puliría su fórmula 100% trash metalera y empezarían a tocar temáticas más típicas del género como la contaminación del medio ambiente, la corrupción política, el riesgo de la guerra nuclear y diversos temas de tinte social. Un muy buen álbum que sería de lo más destacado que se lanzó a inicios de la década de los 90. Número 3. Pleasure to Kill. Pleasure to Kill se lanzó justo en el año, que es considerado a nivel mundial como el año dorado del trash metal. Tanto en su tiempo como actualmente, este álbum se volvió una parte clave del trash metal teutón ochentero y los metería en la trinidad alemana Trasher junto a Destruction y Sodom. Asimismo, su sonido claramente más crudo y sus letras descriptivas, hablando sobre temas como la muerte y el horror, sirvieron como influencia también para el desarrollo del death metal. Número 2. Terrible Certainty. Este sería el primer álbum que la banda grabaría como un cuarteto y el que mostraría su primera formación clásica. Con Terrible Certainty, Creator empezaba a alejarse de la excesiva crudeza de sus dos primeros lanzamientos y empezaba a adentrarse más al sonido puramente trash metalero. También sería el primer disco ampliamente difundido de la banda en el resto de Europa y su primer paso dentro de Estados Unidos, en donde empezarían a crearse un nombre como una banda relevante del trash metal. Y Número 1. Extreme Aggression. Llegamos al final con este brutal álbum que considero es el punto más alto de su sonido más reconocible y el que los metió de fondo al mundo del trash metal, logrando un reconocimiento que trascendió a Alemania y volviendo los referentes a nivel mundial. Este disco mezclaría lo mejor de su lado brutal y directo con una faceta más cuidada, pulida y técnica a la hora de hacer trash metal. Es el perfecto álbum balanceado que según mi opinión mejor representa a la identidad musical de Creator. Y ya gente, con este último clásico del trash metal teutón llegó al final de este listado. Como todo esto es muy subjetivo, me gustaría que abajo en los comentarios me escribieran qué orden pondrían ustedes o qué álbumes merecerían estar más abajo o más arriba. Sin mucho más que decir, recuerden que si el video les gustó mucho pueden colaborar con el canal, donando económicamente en la opción del super gracias y uniéndose como miembros del canal por una pequeña cantidad al mes. Si no lo han hecho antes y les gustó lo que vieron suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Pueden seguirme también en mis redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok como Alejo From Hell. Sin más, muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos este miércoles con otro video de curiosidades metaleras. Hasta ese día nos vemos y adiós.